Soledad Soledad creo que día a día progresa cada día más y muy contento con ella un rival muy difícil, porque todos sabemos que los rivales artísticos son que tienen muy buena escuela y bueno, Martín eran los que nosotros esperábamos se mandó muy buena pelea me pareció yo soy optimista me pareció que podía haber definido antes bueno, menos mal que definí igual en el tercero y bueno, Rafael es una pelea dura una pelea dura de Balmañoso vino muy bien artísticamente, físicamente no sé qué más decir ¿Qué te pasó al final de la pelea? antes de que vieran este el balerito no, antes de terminar yo me enoje porque cuando si a vos te dicen la cabeza la cabeza la cabeza hasta acá tenés como que sacar un punto es así es un problema que hay que solucionarlo pequeños problemas hay que solucionarlo nada más pero entonces Rafael rindió lo que tenía que rendir o estuvo al borde? no para mí rindió bien rindió Pablo rindió Pablo y progresó como el de progresó y tal vez no confiamos demasiado y eso lo puede poder poder y ahora ¿qué es lo que se viene para Rafael? para Rafael ahora se viene el equipo uruguayo con Alan que me parece que va a ser en el estadio ¿y después? y después tomará descanso el equipo uruguayo por lo menos tiene que descansar dos meses mucha actividad este año fíjate que has hecho 10 o 6 peleas creo que para la edad del equipo me parece que tendría casi un descanso por lo menos dos meses sin entrenarnos y para Gustavo el entrenador ¿qué se viene? y para mí lo que se viene es que todavía estamos a un año de llegar a ser profesional a Soledad y tratar de hacer algo con ellos como se hizo con Rafa como se hizo con con Cristian Pacio como se hizo con Perla Madrid bueno como se hizo con Soledad ahora es el turno de llamar ¿y alguna actividad que tengan como gimnasia? como gimnasia si, gimnasia si tenemos todo tenemos recreativo atiendo a más de 100 personas por día y aparte de entrenar 100 personas por día este entreno 14 boxeadores ¿me preguntaste? de Rafael tal vez Rafael este se sintió un poco agitado o lo que sea por la pelea porque no te olvides que es el que organiza es el que este militar hoy estuvieron por fallar dos peleas tuvo que salir a conseguir rivales todo eso te consume ¿no? este te consume estrés todo y llega una hora que no ves la hora de pelea para salir todo esto y de repente cuando la pelea de Soledad uno de los protectores si y bueno eso no sé no sé como deciste nunca nunca había pasado eso y lo sé que es mi protector para que saliera a la pelea que eso estuvo buenísimo si porque nosotros queremos pelear nosotros nosotros queremos pelear no hacerla lastimar a Soledad porque ella es guapo y todo y solo mi intención no es lastimar mi intención es que es una experiencia y hoy queríamos pelear y sea como sea le tuvimos que dar el cabezal de nosotros para pelear nosotros peleamos igual con no sé lo importante lo importante lo importante bueno muchas gracias ya 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 ya